Porque están demandando y reivindicando un estilo de vida. Su derecho es estilo de vida. Está gruesísimo. En términos de derechos humanos, es lo mismo que pasaba en África con todo el rollo de la infabulación y la ablación femenina cuando las mutilaban allá. Que decían, no, pero como es una costumbre, pues ¿cuál violación a los derechos humanos? Claro, pasaron un montón. Pasó, de Naciones Unidas pasaron hasta la tercera década que se hizo reuniones de Naciones Unidas. Pasó 75 México, pasó Nairobi donde también se denunció eso, la ablación a las mujeres que les mutilaban el clítoris para que, ah, pues porque no, el placer no es para las mujeres, ¿no? Bueno, y finalmente en 95 en Beijing, ahí sí dijeron ya. Porque entonces en esta reunión de Naciones Unidas no se aprueba nada si no es por consenso. Y mientras ellas dijeran, no, pero es una costumbre, ¿no? Lo que no se puede lograr mucho, nunca, en ninguna de estas reuniones, es que las musulmanas admitan que ellas sí tienen derecho a la propiedad privada. Entonces, por ejemplo, les elevan casas y están a nombre de los maridos. Eso no han podido. Entonces, como no, ellas dicen que es tradición, nunca se ha podido lograr. A ver, ¿la que sigue? Bueno, entonces ahora sí ya vamos a ver datos, pero un poco como para, puse esas imágenes como para que se vean. ¿Por qué si hay que tomar conciencia de este tipo de investigaciones? Hasta hace poco, este tipo de investigaciones se decía que era, pues hay de lo más irrelevante, ¿qué necesidad hay? Habiendo temas torales más importantes en el país, etcétera, etcétera. Pero bueno, precisamente quienes estamos interesados en esta temática, decimos, lo que no queremos es que la bulimia anorexia se convierta a lo que es ahora el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad ya no lo podemos parar. Acá estamos hablando de bulimia anorexia, que a lo mejor entre un 5% y un 10% de la población cae en eso. Es decir, ¿para qué esperar a niveles de prevalencia más altos o porcentajes más altos si podemos empezar a trabajar en la prevención? ¿Hay en la facultad de psicología? O sea, yo no tengo ningún interés de tratar a bulimia anorexia. Digo, es necesario, pero no es mi interés. A mí mi interés es hacer prevención. Y la prevención hay que hacerla desde la cuna, ¿no? Y obviamente sí, hay que capacitar a mamás, papás, maestras, maestros, todo esto. Y desde el apoyo que a mí me gusta, llegarle por los medios de comunicación, pues hay que influir también en los medios. Pero realmente hay que llegarle a la prevención. Cuando nos dicen, ay, pero no tiene nada que ver. ¿Para qué desperdicia su tiempo en eso? Se deberían de abocar realmente a la obesidad, a la obesidad y al sobrepeso. Y para eso hay presupuesto, ahorita. Todo el que quieran, ¿sí? Pero nosotros decimos, no, esto también. Porque va que corre para convertirse en un problema, ya es un problema de salud pública, ya está reconocido como un problema de salud pública. Pero ¿para qué esperar a que crezcan estos porcentajes? Bueno, pues aquí básicamente el interés está centrado en buscar esa relación entre las imágenes que proyecta la publicidad, como estas que hemos visto, y cómo afectan la percepción de la imagen corporal de adolescentes. Porque nuestra población meta fueron adolescentes. Y cómo, pues, esto va a incidir en la salud de las personas, lo que posteriormente podría derivar en bulimia y anorexia. Entonces, como estamos instalados en el rollo preventivo, lo que queremos detectar es población de alto riesgo para caer en bulimia y anorexia. No, en esta investigación no tratamos ni con bulimia y anorexia. Simplemente lo que dijimos, a ver, de acuerdo a estos instrumentos que ya tenemos, uno ya estaba elaborado, otros dos y los elaboramos, si encontramos que hay una correlación muy alta entre que sí se identifican con esas imágenes estereotipadas en la hiperdelgadez, y que aparte nos muestran que hay una insatisfacción muy alta con su imagen corporal, y aparte, como parte de una escala muy amplia que ahorita se les va a platicar, han hecho dietas restrictivas, en su casa las mueren de que, todo el tiempo están pensando en que hay insumos de peso y todo eso, si hay muchos factores alrededor, pues claro que de esas 1.400 estudiantes con las que trabajamos, en la última investigación no necesitan un piloteo. Pues entonces ya podríamos sacar población de alto riesgo para caer en bulimia y anorexia, y oye, ahí les tomamos, y las prepas donde trabajamos en esta primera etapa están totalmente conscientes y dicen, claro que nos gustaría que llegaran para instaurar un programa, precisamente para llegarle a toda la cuestión preventiva. La que sigue, por favor. Entonces, una de las preguntas era, ¿cuál es la lectura que mujeres de diferentes grupos y niveles socioeconómicos están dando a estas imágenes y mensajes que aparecen en la publicidad? Sí, porque uno les presenta estas imágenes y dice, ay, qué chido, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría ser como ella? Ay, este, mira qué bien se ve y mira no sé cuánto. Entonces, eso nosotros lo interpretamos como cierto grado, pues, de aprobación o de identificación con esas imágenes. Luego, una vez que se respondiera esta pregunta, pues nos iba a permitir tener, digamos, ese dato o ese diagnóstico, línea base, como le queramos llamar, para diseñar estrategias de prevención, proponiendo entonces, en el caso nuestro, la formación de audiencias críticas. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, el objetivo está sobre todo centrado en la prevención de trastornos alimentarios, porque estamos conscientes de que repercuten en la salud, ¿sí? Y por eso mismo resulta muy importante sensibilizar a la población. Es decir, sensibilizar a la población de cómo la publicidad, así como los otros factores del ambiente, se convierten en factor de riesgo, ¿sí? Y entonces, la formación de audiencias críticas podría brindar las herramientas y estrategias para enfrentar ese bombardeo mercadológico que nos manda la publicidad, ¿no? La que sigue. Bueno, estos fueron los tres instrumentos que aplicamos. Primero, nada más saber cuáles eran los hábitos de consumo de revistas, porque la publicidad era de revistas. Luego, un segundo instrumento fue, que lo llamamos grado de identificación con las características estereotipadas de género hacia modelos mujeres-hombres que aparecían en la revista, ¿sí? Y luego, la escala de satisfacción y insatisfacción con la imagen corporal. Esos tres. La que sigue, por favor. Bueno, estas fueron unas escenas, así a manera de ejemplo, que les presentábamos. Si se fijan, pues aquí igual, ¿no? Las dos chavas son muy delgadas, aparecen con un galán. Y, bueno, se les preguntaba, en estos resultados que yo les voy a dar, se les presentaban las dos imágenes. Ya después, cuando se sacó la famosa confiabilidad y validez, etc., etc., quedó una imagen. Quedó esto. Esta fue la más aceptada, la de la derecha. La que sigue, por favor. Bueno, en este grupo, trabajamos en una preparatoria allá del DF que se llama Médicas Unidas. Y el 30% eran hombres y el 70% eran mujeres. La que sigue. Nos vamos a ir rápido. Bueno, aquí, ¿de cuáles son las revistas que leen? Aquí viene nada más en frecuencia. Entonces, bueno, no es que estén tan mal los hombres, porque, bueno, sé que es el 30 contra el 70%. Entonces, de 15 a 20 es una revista que leen mucho chavas y chavos. Muy interesante, aquí ya se ve que la leen proporcionalmente, más hombres que mujeres, digamos, proporcionalmente, considerando que los hombres solo son el 30%, ¿no? Aquí está más o menos la frecuencia de lectura. El porcentaje más alto es que la leen una vez al mes. Y, bueno, hay algunas desde que una vez a la semana. Una vez a la semana fueron el 23%, ¿eh? Entonces, también es alto. Una vez cada 15 días, 21. O sea, sí consumen. Sí consumen revistas. Y, ¿por qué lo importante? Porque ahí bombardean mucha, mucha publicidad, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Por qué te interesa leer o ver revistas? 71% por entretenimiento. Eso es lo que siempre contestan. Cuando uno investiga telenovelas, también consumen telenovelas mayoritariamente por entretenimiento, etc. La que sigue. Bueno, esta ya la habíamos pasado. La que sigue. Aquí, características físicas que más te agradan de la modelo, de estas imágenes presentadas, ¿no? De las anteriores que vieron. Entonces, aquí es muy significativo ver, fíjense, cómo. De la modelo. Ahorita están preguntando nada más de la modelo. No de los modelos en general, sino de la mujer modelo. Las mujeres dicen, pues, el cuerpo y la figura en general. Los hombres se van a las piernas, ¿sí? Es decir, contestan. Por ejemplo, el cuerpo en general, pues, aparece hasta tercer lugar, ¿no? Las piernas en la mujer aparecen en segundo lugar. La que sigue. Características físicas que más te agradan del modelo. Aquí es bien interesante. Y si lo gozamos con la homofobia, podemos entender por qué contestan diferentes hombres y mujeres. Fíjense, aquí les preguntamos igual a las chavas y los chavos de prepa que opinaran de la y del modelo. Entonces, aquí nos dicen, ¿qué te gustaba más del hombre modelo? Dicen las mujeres, la boca. Y los hombres, no, la homofobia está muy gruesa, ¿no? Aunque le gustara la boca, que se le decía bien sensual, pues, ¿cómo iba a contestar de la boca? Entonces, contestan, pues, el cabello, ¿no? Del modelo. Del modelo. Los que eran de la mujer. Del modelo. Porque acuérdate que en la imagen aparece una chava y un chavo. ¿Y quiénes contestan? Son mujeres preparatorianas, hombres preparatorianos. ¿Qué dicen las mujeres preparatorianas del modelo de ese anuncio publicitario? Ah, pues, que les... Sí, sí. Primero fue de la mujer. Primero fue de la mujer, ahora estamos del hombre. ¿Te acuerdas que de la mujer, las mujeres preparatorianas dijeron, nos gusta todo su cuerpo, toda su imagen, ¿no? Y los hombres dijeron, las piernas, ¿no? Bueno.